El mandatario ecuatoriano Rafael Correa arribó a la capital brasileña temprano en la mañana para participar de la reciente cumbre de Mercosur en su edición número 44 que reunió a los países miembros y a los asociados. En su intervención explicó que la posible adhesión del país al bloque regional está siendo estudiada minuciosamente. Un país que no tiene moneda nacional pues tiene que reflexionar mucho al ingresar a estos acuerdos y conversar con ustedes frontal, abiertamente sobre las oportunidades que existen y muchas y sobre los riesgos. También hizo al grupo de naciones a buscar estrategias para dejar de depender de ciertas instancias internacionales que han sido mecanismos de sometimiento. Vamos a políticas comunes, aislados, es el capital transnacional el que nos va a poner las condiciones. Unidos nosotros le ponemos las condiciones a ese capital transnacional. La posibilidad de construir entes arbitrales propios es uno de los avances que dejó la reunión de los países miembros y asociados en Brasilia, según le explicó. Así que juntos podemos hacer nuestros propios centros de arbitraje y ya no depender de instancias extra regionales que, insisto, siempre le dan la razón, no a los estados, no a nuestros pueblos, sino al gran capital. La sesión efectuada en el Palacio de Itamaraty constituye un hito histórico, pues es la primera que cuenta como país miembro a Venezuela.